¿Qué es el pensamiento en la palabra de Dios? Con este pensamiento de la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la Santa Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Dios, querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes en este lugar. agradecemos también, Padre Eterno, por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Pero en este momento, Dios Eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. que no recibamos palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para comprenderla y que su palabra bendita more en nosotros, transformándonos con el poder de su Espíritu. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta parte de la serie, Transformados por su Espíritu, trabajaremos con el apóstol Pablo. Hemos visto, en una forma hermosa y maravillosa, como a través de esta serie, el Señor nos enseñó por el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, el ministerio de Pedro, y ahora trabajaremos con el apóstol Pablo. Llama la atención que la palabra arrepentimiento no solamente es un concepto en la vida de Pablo, sino un principio de vida que cambió y transformó su vida. Decíamos ayer que el apóstol Pablo expresaba cómo Dios iluminó su entendimiento. Cómo ese encuentro con Cristo Jesús hizo de él una fuente de bendición para otras personas. Cuando Pablo se dirige a Damasco y en el camino se encuentra con Jesús, el Señor Jesús le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dice, le hace otra pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, Yo soy Jesús a quien tú persigues. En este diálogo entre Pablo y Jesús, el apóstol de repente se despierta, entiende, comprende, que lo que estaba haciendo era completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿Por qué vino Jesús a hablar con Pablo? ¿Y por qué no envió algún predicador, algún apóstol? ¿Por qué no le habló a Pablo Pedro o Andrés? ¿Por qué no enviaron del cielo un ángel? ¿Por qué vino el mismo Cristo a hablar con Pablo? ¿Cuál es la razón por la que Jesús personalmente vino a trabajar con el apóstol Pablo? Son muchas preguntas, pero busquemos una respuesta atinada conforme a la Biblia. El apóstol Pablo jamás hubiera aceptado una presentación acerca del Señor Jesús por un ser humano. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, mire usted lo que dice la Biblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, había un fuerte prejuicio en la mente de Pablo. Dice Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, queda claro que todo el que es colgado en un madero es un maldito de Dios. En la mente farisea de Pablo no podía caber la idea de que el Mesías fuese un hombre que fue clavado en una cruz. No había manera de convencer a Pablo de que Cristo era el Mesías prometido. No importan las profecías del Antiguo Testamento, había en la mente de Pablo. No importa lo que me puedan decir, mi mente no cabe, yo no puedo comprender, yo no puedo aceptar que el Mesías sea un crucificado. Y con eso en mente, tenía su mente cerrada a cualquier convencimiento. Pero cuando Pablo se encuentra con la persona de Jesús, cuando Pablo escucha que Cristo le dice, me estás persiguiendo a mí, cuando Pablo escucha el nombre de Jesús, automáticamente algo se rompe en la mente de Pablo. Y entonces ocurre el milagro, el cambio de la mente, el cambio de los patrones mentales, el cambio de la estructura mental. Cuando un hombre o una mujer tiene un real encuentro con Dios, cuando una persona tiene un encuentro verdaderamente con Jesús, ocurre en su mente un cambio, un arrepentimiento, ocurre una variación en su manera de ver la vida y entonces comienza una maravillosa y nueva experiencia. No es un asunto conceptual, no es un asunto de palabras, no es un asunto solamente cognitivo, es poder de Dios que cambia y transforma la vida. Y desde ese momento, la vida de esa persona empieza a mostrarle a los demás que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, con el Dios Todopoderoso. Cuando somos llamados cristianos, posiblemente somos buenos religiosos, pero hasta que no hemos nacido de nuevo, hasta que no hemos tenido la experiencia de la conversión, hasta que no somos arrepentidos, entonces nos falta ese poder que viene del cielo y que mora en nosotros y hace posible que otros también terminen creyendo. Cuando Juan el Bautista predicaba, le decía a la gente en San Juan capítulo 1, versículo 31 en adelante, leamos, vamos rapidito, por favor, hoy hablaremos acerca del arrepentimiento de Pablo. Es un ejemplo, un modelo que debemos comprender para entender también que nosotros necesitamos ser arrepentidos. No importa que seamos religiosos, necesitamos ser arrepentidos. No importa cuántos años tenemos en la iglesia, necesitamos ser arrepentidos. No importa cuánto conozca de teología, necesitamos ser arrepentidos. San Juan capítulo número 1, Juan le decía a la gente, versículo 31, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La gente le creyó a Juan porque Juan vivió una experiencia con Dios. Juan no solo habló de un concepto, mostró su experiencia, mostró su relación con Dios y le presentó a la gente la idea clara que él venía de una íntima y estrecha relación con Dios. Cuando tú eres una persona arrepentida, cuando tú eres una persona convertida, cuando tú eres una persona cambiada por poder del Espíritu, la gente creerá lo que tú le dices. Por eso el apóstol Pablo que recién inicia su experiencia cristiana se convierte entonces desde ese encuentro con Jesús en un paladín en todo el Nuevo Testamento. Llama la atención como él presenta su testimonio. Gálatas capítulo número uno. Empecemos aquí. Gálatas capítulo número uno, versículo once y doce. Pablo se encuentra con Jesús. Pablo va a la ciudad de Damasco y antes de venir a Jerusalén, Pablo nos explica las cosas que ocurrieron. Pablo tiene en el conocimiento de lo que se llama el Evangelio por revelación. Trabajaremos en esta semana en el estudio del Evangelio por revelación y el Evangelio conforme a la tradición doctrinal. Esas dos cosas las entenderemos. Mire lo que dice Pablo. Gálatas uno, versículo once y doce. Dice él, Más os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo. Pablo les está diciendo lo que ha pasado en mi vida, la experiencia que he tenido no me la pasó otro hombre. La experiencia que he tenido yo la recibí, yo la viví en el encuentro que tuve con Cristo Jesús. Déjame decirte lo que he visto durante estos 34 años que camino con Jesús. He visto hogares desechos y cuando le dan entrada a Cristo al hogar se restauran las cosas. He visto personas acabadas por los vicios, acabadas por muchísimas cosas. He visto cómo el Señor Jesús restaura a esa persona. He visto individuos y mujeres también acabados por recuerdos del pasado. Personas destruidas psicológicamente con una mente hecha pedazos. Y he visto cómo al darle cabida, al darle entrada a Jesús, el Señor Jesús restaura, el Señor Jesús cambia, el Señor Jesús transforma esas vidas. En el libro de San Lucas capítulo 4 Jesús nos dice a qué vino a la tierra. San Lucas capítulo número 4 veamos rapidito por favor. Dice San Lucas capítulo 4 versículo 18 dice el Señor Jesús El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese Jesús se encontró con Pablo, ese Jesús le dio la vista a Pablo aunque lo cegó por la luz, ese Jesús cambió la mente de Pablo, ese Jesús le dio a Pablo un verdadero sentido y propósito en la vida, ese Jesús hizo de Pablo un paladín que escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Cuando tú tienes ese encuentro con Jesús entonces tu vida se convierte en un poder en la tierra. No importa de qué familia vengas, no importa cuál sea tu origen, no importa cuál haya sido tu pasado, cuando te encuentras con Jesús, cuando realmente tienes una experiencia de arrepentimiento entonces tu vida se convierte en un poder que es una bendición para las demás personas. ¿Eso es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos ese encuentro con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante. Mire cómo sigue diciendo Pablo, la experiencia del apóstol Pablo ha cambiado millones de seres humanos alrededor del mundo durante generaciones y seguirá cambiando más personas porque él no nos habla de una teoría, nos habla de su experiencia con Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante. dice el apóstol Pablo pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles dice Pablo no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco y dice Pablo después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor me gusta la Biblia porque la Biblia presenta los detalles en forma ordenada Pablo va rumbo a Damasco el Señor Jesús viene y se encuentra con Pablo lo tumba del caballo queda ciego llega a la ciudad de Damasco y como veremos en algún momento de la semana el Señor va y habla con Ananías Ananías viene y habla con Pablo Lucas registra toda esa parte de la experiencia en Hechos capítulo 9 capítulo 22 y capítulo 26 cuando Pablo termina la experiencia con Ananías y es bautizado entonces dice por tres años me fui a Arabia por ese tiempo aprendí del Señor el Evangelio que Él me entregó número uno es un Evangelio por la experiencia con el Señor es un Evangelio que pone en orden todo lo que había aprendido el mismo Señor organiza mi vida y mi mente y me hace entender y comprender que Él es el Mesías el Cristo que Él es el Señor y cuando Pablo sale a predicar sale a predicar con todo el poder del Espíritu Santo yo le hago una pregunta a usted hizo Dios maravillas a través de Pablo sí o no sí o no pero hizo Dios maravillas con Pedro sí o no y quiere hacer maravillas contigo una pregunta ¿te gustaría darle el derecho legal a Dios en esta hora para que el Espíritu Santo venga a tu vida y el Señor tenga todo el derecho sobre ti y empiece a ser por ti en ti y contigo maravillas para la gloria de su nombre si tu respuesta es sí ponte en pie conmigo si hoy le está dando derecho legal al Señor Jesús para que haga en tu vida maravillas entonces ponte en pie conmigo al llegar a Jerusalén es odiado por los judíos que antes le apoyaban y los creyentes cristianos lo miran con sospecha entonces Bernabé lo introduce a los apóstoles según hecho capítulo 9 versículo 27 pero no a todos los apóstoles Pablo nos dice que sólo vio a Pedro y Jacobo el hermano del Señor porque sólo vio a Pedro y Jacobo que había en Pedro y que había en Jacobo que le llamó la atención a Pablo que fue Pablo a buscar a Jerusalén para consultar a Pedro y Jacobo que había en estos dos personajes que eran importantes para él mire que cosa linda y como la Biblia nos enseña nos explica y nos declara las bellezas de su palabra en primera de Corintios capítulo 15 leímos un dato interesante acerca de estos dos personajes primera de Corintios capítulo 5 versículo capítulo 15 versículo 5 en adelante ponga cuidado se pueden sentar muchas gracias dice el versículo 5 y que apareció a Cefas Pedro y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen y dice Pablo después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí Pablo está diciendo vengo a hablar con Pedro porque después que Cristo resucitó se le presentó a Pedro vengo a hablar con Jacobo porque después que Cristo resucitó se le presentó a Jacobo en otras palabras Pedro es un apóstol porque ya comenzó con Cristo pero Jacobo nunca aceptó a Cristo antes de que Cristo se fuera al cielo Jacobo Santiago Judas eran hermanos de Jesús así como Jacobo tuvo un encuentro con Jesús de la manera que Jacobo se encontró con Jesús y se convirtió en un apóstol de la misma forma entonces Jesús se encontró conmigo y me convirtió en un apóstol y yo digo alabado sea el nombre de Dios mi pregunta necesitamos ese encuentro con Jesús sí o no hay un exégeta bíblico que dice el objetivo de este viaje a Jerusalén fue establecer lazos de comunión con los líderes de la iglesia madre así como conseguir una información que no podía encontrar en ningún otro lugar si el Señor Jesús se me presentó y el apóstol Pedro estaba cerca de él necesito hablar con Pedro si el Señor Jesús se me presentó a mí y también se le presentó a Jacobo necesito hablar con Jacobo necesito saber qué fue lo que Jesús y Jacobo hablaron necesito saber qué fue lo que Cristo enseñó a los apóstoles cómo fue la teología cómo fue el evangelio cómo es la tradición doctrinal que Cristo enseñó a través de los apóstoles yo quiero estar bien claro porque voy a predicar este evangelio a todo el mundo una pregunta se entiende lo que estamos haciendo sí o no se entiende o no se entiende es coherente lo que está explicando la Biblia sí o no Pablo nos está relatando su propia experiencia Pablo nos está diciendo queridos y queridas lo que les estoy predicando no es cosa que leí en un libro lo que les estoy predicando es lo que yo viví con mi Señor Cristo Jesús investigué aprendí y averigüé pero primero que eso tuve un encuentro hermoso con Cristo Jesús después después que usted tiene ese encuentro con Jesús la vida suya no puede ser igual en el libro de los hechos capítulo 26 escuche usted las palabras de Jesús para Pablo hechos capítulo 26 mire como el Señor Jesús le dice a Pablo la misión a la que le está llamando hechos 26 versículo 15 en adelante la palabra de Dios es hermosa dice el verso 15 yo entonces dije quien eres Señor y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y le dice el Señor pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío y dice el Señor para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y yo te pregunto fue claro y específico Jesús con Pablo si o no si o no le dijo Jesús a Pablo exactamente lo que quería con él dice la Biblia para que abras sus ojos para que vean para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y yo digo alabados el nombre de Dios cuando estudiamos la vida de Pablo encontramos en el Nuevo Testamento que todo lo que Cristo dijo aquí se cumplió en la vida del apóstol Pablo estamos viviendo al final de la historia de la humanidad las tinieblas están cubriendo la tierra tinieblas espirituales están acabando con la familia y con los grupos religiosos disidencias dificultades y problemas pero tenemos un Dios que es todopoderoso tenemos un Cristo que dijo yo soy la luz del mundo tenemos un Salvador que dijo vosotros sois la luz del mundo querido querida si nos enfocamos en el Señor Jesús si aprendemos a mirar su rostro si aprendemos a llenarnos de su palabra y su verdad si decidimos abrir nuestro ser a su presencia a su espíritu el santo espíritu nos transformará a su imagen y semejanza y la gente notará que hemos estado con Cristo Jesús es el tiempo de llenarnos de su palabra es el tiempo de meditar en su palabra es el tiempo de compartir su palabra es el tiempo de ir a los hogares a las casas a las familias y mostrarle en la palabra bendita que hay un Dios que es perdonador que hay un Dios que es clemente misericordioso y piadoso que hay un Dios que es lento que es un Dios que es tardo para castigar pero que es misericordioso un Dios que se extiende un Dios que hace posible que hasta las iniquidades más profundas y terribles sean lavadas con la sangre de su hijo pero eso la gente necesita escucharlo no solo de palabras necesita vivirlo experimentarlo con personas que han sido lavadas con la sangre de Jesús reconciliadas con Dios y transformada por su Espíritu Santo cuando esa es tu experiencia a la gente se le hace fácil entender lo que le dices pero cuando solo le presenta las teorías del Evangelio las personas no pueden creer en esa teoría necesitamos personas que se entreguen al Señor que sean cambiadas por el poder del Espíritu y su propia vida reflejan revelan que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo y entonces la gente creerá desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur a través de la voz del Consolador hay miles de personas que por la gracia de Dios están entregando al Señor Cristo Jesús y yo doy gloria y gracia a Dios porque de alguien que es nada el Señor está haciendo maravillas para la gloria de su nombre jamás hubiera sido un pastor jamás hubiera sido un predicador jamás eso vino a mi mente jamás hasta aquella noche gloriosa en mi sueño cuando el Señor vino a pedírmelo predicador pero hoy doy gloria a Dios al recibir testimonios de tantos lugares del mundo de personas que han sido cambiadas y tocadas por el poder del Espíritu Santo tú necesitas experiencia pastor soy muy pecador la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado pastor tengo muchos problemas para Dios no hay nada imposible pastor tranquilo tranquilo Dios es todopoderoso usted lo cree o no lo cree siempre queremos trabajar con sentimientos y sentimientos déjese de eso Dios es un Dios de principio y cuando Dios dice te perdono significa te perdono es así o no es así mi pregunta para ti en esta hora crees tú en el poder de Dios que puede cambiar y transformar tu ser y tomarte a ti y a tu familia y convertirte en un instrumento un embajador del cielo para alcanzar a otras familias que están cayendo en el pecado y la maldad esto no es un evangelio para una persona es el evangelio para la familia Dios quiere salvar a las familias hoy tenemos la linda experiencia de algunas personas que han tomado su decisión de entregarse a Cristo Jesús y quisiéramos en esta hora vivir esta maravillosa experiencia aquí tengo los nombres de cuatro pastores número uno el pastor Jaime Mendoza número dos el pastor Carlos Baena pastor Efraín Pérez pastor Oscar Adrián Culebro estos cuatro siervos de Dios estarán bautizando a estas personas en el primer bautismo tendremos número uno Jenny Álvarez Villalba número dos Margarita Bravo Hernández número tres Brandon Iván Tolentino Navarro y número cuatro Paola Yared Valder Rodríguez esta cuatro personas serán bautizadas por estos cuatro pastores le ruego ahora cierren sus ojos y oremos a Dios para pedir oficialmente la bendición sobre esta ceremonia querido Padre Celestial como ministro del Evangelio le ruego una bendición grande y abundante sobre estas personas que han tomado la decisión de ser bautizadas para la gloria de su nombre querido Dios han aceptado las doctrinas de la Iglesia Adventista del séptimo día han aceptado los principios establecidos en su palabra han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida para que tengan derecho de entrada en la patria celestial estos pastores nombrados le bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Amén Señor Jesús Amén Jesenia Silberio Ema Margarita Cortés Jael Aparicio Núñez Brenda Valdez Rodríguez también serán bautizados y bautizadas por estos pastores nombrados Jaime Mendoza Carlos Baena Efraín Pérez y el pastor Oscar Adrián Culebro estos cuatro pastores se preparan para bautizar estas personas que hemos nombrado también oremos a Dios para pedir su bendición sobre esta ceremonia bautismal querido Padre Celestial usted ha escuchado los nombres que han sido nombrados rogamos oh Dios que cada uno de ellos sea registrado en el libro de la vida han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús nuestro Salvador han aceptado las doctrinas establecidas en su palabra y predicadas por la Iglesia Adventista del séptimo día hoy han decidido pertenecer a la familia celestial por tal razón estos pastores como ministros del Evangelio le bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Amén Señor Amén cuando el apóstol Pablo llegó a Damasco tuvo una linda experiencia con Ananías llama la atención el susto que se llevó a Ananías cuando le dijeron que el apóstol Pablo estaba en la ciudad a nosotros los seres humanos nos encantan las historias pero nos gustan los detalles y nos llama la atención los detalles mire usted lo que ocurrió dice el Señor Jesús Hechos capítulo 22 Hechos capítulo número 22 número 1 en Hechos 22 Lucas otra vez relata la experiencia del encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesús el Señor Jesús le dice en el versículo 10 y dije que haré Señor y el Señor me dijo levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y dice Lucas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz está relatando Lucas cerca de Pablo llevado de la mano por los que estaban conmigo llegué a Damasco entonces dice el apóstol uno llamado Ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca una pregunta dio Pablo a Jesús en el camino a Damasco sí o no sí él dice 1 Corintio capítulo 1 versículo 1 número 1 no he visto yo al Señor y ahora sigue diciendo Ananías porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y dice el apóstol y me aconteció dice Pablo vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y dice Pablo y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí y Pablo le dice a Jesús yo dije Señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles y yo te pregunto número uno se encontró Jesús con Pablo sí o no sí número dos fue Jesús y le envió a Ananías a Pablo sí vino Ananías habló con Pablo sí aceptó Pablo lo que Ananías le dijo sí oró Ananías por Pablo para que recuperara la vista la recuperó bautizó Ananías a Pablo lo bautizó y ahora Pablo se prepara para ir a Jerusalén eso le dice no yo te necesito hacia otro lugar mi pregunta para ti estás tú listo estás lista para recibir el llamado del Señor y hacer como el Señor quiera en tu vida sigue todavía diciendo que sí ponte en pie conmigo y comencemos a finalizar esta presentación querido querida el cielo espera por nosotros el mismo Jesús que se presentó a Pablo es el mismo Jesús que esta noche está hablando a tu corazón es el mismo Jesús que habló a mi corazón cuando tenía 19 años es el mismo Jesús que me hizo un llamado al santo ministerio es el mismo Jesús que me hizo posible venir a compartir con ustedes a veces en la madrugada entra a mi corazón una sensación de una sensación bien extraña de amor por la humanidad y me arrodillo delante de mi cama a orar y a llorar cuántos millones se pierden cuántos cristianos sentados en sus hogares cuánta gente llamada religiosa pero hace nada por el Señor cuántos hijos mueren cada día y perdidos por la eternidad cuántas personas se alejan de Dios cada día y que tranquilo viven los que se llaman cristianos qué vergüenza cómo es posible vivir con tanta tranquilidad cuando el mundo se está perdiendo cómo es posible cuando estoy en un lugar predicando ya estoy haciendo la llamada para el próximo lugar donde tengo que estar predicando y a veces en mis sueños con cierta frecuencia me sueño con los ángeles y me dicen apúrate Andrés apúrate y les digo qué más puedo hacer cuando termine con ustedes el domingo 21 regreso a mi casa el jueves número 25 el jueves 25 de abril estoy tomando un avión para una ciudad que se llama El Paso en Texas así cada año y cada mes estoy en un diferente lugar presentando el evangelio de Jesucristo y yo le hago una pregunta a usted ¿ha valido la pena estar en este lugar en esta hora? ¿es esto palabra de Dios? ¿lo que pasó en Pablo puede pasar en la vida tuya? yo quiero hacer un pedido a dos grupos de personas primero yo voy a pedirle que pase aquí al frente sí para que la cámara te vea para que el mundo entero te vea yo quiero pedirte que pase aquí al frente a todos aquellos y aquellas que una vez caminaron con el Señor pero se alejaron de Él que una vez sirvieron a Dios pero se alejaron de Él que una vez fueron personas activas en su pueblo pero que hoy están lejos del Señor si eres tú esa persona que está aquí yo te voy a pedir sin psicología que tú salgas de donde estés y vengas aquí al frente conmigo el Señor necesita otra vez restablecerte como parte de su equipo Dios anda buscando sus ovejas y quiere esas ovejas que son parte de su equipo esas ovejas que conocen el Evangelio esas ovejas que caminaron con Él esas ovejas que pertenecen a Él pero por alguna razón estaban lejos y retirados si tú eres una persona que fuiste cristiano en el pasado una persona que anduvo con Dios y sabe que tiene que regresar ven aquí al frente conmigo sin asuntos de psicología que van a venir problemas si te van a venir problemas que la cosa va a ser difícil si la cosa va a ser difícil alabado sea el nombre de Dios todos esos que fueron caminando con el Señor pasen rapidito aquí al frente no tenemos toda la noche así que muévanse rapidito por favor todas esas personas que saben que tienen que relajarse otra vez con Dios vengan aquí al frente como el apóstol Pablo camina a Damasco el Señor necesita que te arregles con Él otra vez voy a pedir a Jesse si es tan amable de que pase con nosotros aquí al frente mientras esas personas caminan adelante queridos el mismo Jesucristo que dejaste plantado es el que se llama otra vez de vuelta el mismo padre amante y amoroso que le entregó el dinero al hijo pródigo que se fue es el mismo que está esperando que tú regreses está esperando para correr para abrazarte para besarte y darte la bienvenida a la casa y darte otra vez el derecho a la propiedad de la casa Dios anda buscando a sus hijos Dios ama a todos pero hay personas que caminaron con Él hay personas que le sirvieron a Él hay personas que disfrutaron de su presencia y su compañía y por alguna razón el diablo los engañó justificado o no justificado alguien te hizo un daño o lo que fuere pero es el tiempo querido de volver a la casa de volver otra vez con el Señor de darle el derecho al Espíritu Santo para que transforme tu vida bendiga a tu familia a tus amigos a la gente que te conoce porque yo no podré llegar a todo lugar pero tú si puedes llegar a esos lugares necesitamos que pase al frente pastor y que gano yo pasando al frente ganas diciéndole al universo entero hoy yo decido reconciliar mi vida con Dios el Señor Jesús dijo el que se avergüenza de mí delante de la generación maligna y pecadora yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos es tiempo querido de romper esa cadena no te estoy diciendo que dejes esto o deje aquello te estoy diciendo dale el derecho a Cristo y pasa al frente mientras Jesús canta adelante Dios tú que te sientes es pequeño dirige tus ojos a Dios no dejes que sombras te envuelvan entrega tu vida a Dios 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 sabe lo que hay en tu alma Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te ayuda Dios 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 hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia tu angustia y te ayuda Dios sabe Dios oye Dios ve que en sueños que en sueños no dejes no dejes a un lado tus planes y ponlos en manos de Dios Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te ayuda Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te ayuda Dios sabe Dios oye Dios ve hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo adorar un becerro Moisés estaba hablando con Dios Moisés subió a pedirle a Dios que perdone al pueblo Moisés le dijo a Dios entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no bórrame ahora de tu libro que has escrito y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este traeré yo de mi libro yo no sé que te separó de Dios una cosa sé que hay un libro de la vida cuando uno se aleja de Dios cae en pecado el nombre lo borran de ese libro tu nombre debe estar en el libro de la vida piensa esta noche medita con Dios hay que poner ese nombre otra vez en el libro de la vida cuando la persona es bautizada su nombre es registrado en ese libro de la vida podemos orar ahora querido Padre Celestial gracias por estar con nosotros gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la obra de su espíritu en cada uno de nosotros gracias por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra gracias Señor por las personas presentes en este lugar pero ahora gracias por estos hijos e hijas suyas que una vez estuvieron lejos de usted pero ahora se deciden regresar otra vez a los brazos de Cristo Jesús nuestro amante salvador en esta hora Dios eterno le ruego como ministro del evangelio que el santo espíritu descienda sobre ellos y ellas que puedan ser muy pronto Padre eterno bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y sus nombres vuelvan otra vez a estar en el libro de la vida y tengan derecho de entrar en la patria eterna nuestro anhelo y oración Señor en el nombre de Jesús Amén Señor que Dios le bendiga que Dios le bendiga Gracias por ver el video.